¡Suscríbete al canal! Y en los labios traigo la tinta mate de Bisú en el tono Moonlight. Bueno mis bonitas, tal vez escuchen un poquitito, no creo que sea mucho, raro, un poquito nada más. Un poquito rara mi voz, tengo un poquito de gripa y también un poquito de dolor en la garganta. Entonces a veces cambia un poquito nuestro tono de voz. Y esta es mi opinión sobre las tintas mates de Bisú. Espero que les guste y que les pueda servir para todas aquellas chicas que tienen alguna duda o quieren ver si las compran o no. Bueno las bonitas que me siguen por Instagram vieron que subí esta cajita de aquí que es de las tintas mate de Bisú. Que estuvo por ahí por internet todo el tiempo, la cajita como pueden ver aquí con unas recomendaciones. Y bueno esta cajita yo la pedí a la página de Bisú, a la página oficial en internet. Esta cajita me parece que me costó $640 con las 14 tintas. Pero solamente fue una venta especial, solamente duró un tiempo, ahorita ya no está. Ahorita ya están en $60 pesos cada una, cada una de las tintas. Y no sé si te dan todavía la cajita, pero yo que sepa solamente fue por un tiempo. Bueno la cajita viene así. Y de este lado, yo ya las desacomodé, ya no vienen, aquí tiene como que arriba se ve como si tuviera el tono. Pero yo ya las desacomodé, ya no están igual. Aquí vienen 7 de este lado y del otro lado vienen otras 7. Y bueno ahora sí vamos a comenzar con todas esas características de las tintas. Y bueno ya les puedo dar una idea mucho más completa porque ya las estuve probando durante 3 semanas. El costo de estas tintas es de $60 pesos, normalmente cuesta $60 pesos. Es el precio como base, ¿no? Pero si tú las compras en la Ciudad de México, por ejemplo en Izarana, Pasaje Colombia por ejemplo, que les dejo aquí siempre el link, ahí las pueden encontrar en $38 pesos. Ahí salen más económicas porque normalmente venden para personas que tienen tiendas, entonces para mayoristas. Como venden para personas que se llevan muchas cosas, pues normalmente las dan más económicas. En mi tiendita también las tenemos por si las quieren pedir en $60 pesos. Y bueno chicas, vamos a comenzar con el formato. Como pueden ver el formato me parece muy elegante, como sencillito, pero muy bonito. Miren aquí trae el nombre Bisú Tinta Mate. Y me parece muy bonito porque viene el color, puedes ver claramente el color de la tinta. Y aquí trae su tapita negra. Voy a poner al lado por ejemplo un labial de Jordana para que comparen el tamaño. Y bueno, está muy muy bonito. A mí la verdad sí me gustó el empaque, es de plástico completamente. Y en la parte de aquí viene el nombre. Pero esta es otra característica que me gustaría decirles. El nombre se va borrando con el uso y si la traes en la bolsa más. Se le va borrando todo lo de la etiqueta. Y aquí es el único lugar en donde tiene el nombre. Entonces yo les recomiendo anotar, si les gusta mucho esa tinta, anotar el nombre en otro lado. Para acordarse qué tono era, aquí ya no tiene para nada el nombre. Entonces sí les recomiendo anotarlo en otro lado. Como pueden ver, esta es la que utilizo más. Y pues está un poquito manchada de aquí de alrededor. Se empieza a manchar de ahí, pero bueno, para mí no hay ningún problema. No me provoca así como cierta dificultad. Y esto es como un formato, el formato de los gloss. Así igualito viene. Y viene de manera angular para que puedas aplicar el producto. Cuando tú abres así el producto, toda esa cantidad que sale y que se queda aquí en el aplicador, para mí es la correcta o al menos a mí es la que me gusta colocar. No tengo que quitarle o ponerle más. Normalmente la que sale es, la cantidad que sale aquí es la que a mí me gusta utilizar. Bueno mis bonitas, ya que vimos un poco del formato del producto, vamos a pasar al aroma. Porque es algo que muchas chicas se fijan. Algunas chicas no les gustan ciertos olores. El olor de esta tinta, así en el envase, es un olor mentolado. Es como menta el olor, es muy fresco el olor. Pero una vez que tú aplicas el producto en los labios, el aroma desaparece. Ahora nos vamos a pasar a la textura, que es muy importante. Yo creo que es uno de los plus o de las cosas más importantes de este producto, que sería la textura. La textura es súper, súper suave. De verdad, me parece como si fuera un mousse. Como si fuera mousse, así. Me parece muy suavecito. Y déjenme decirles que la verdad cuando yo lo apliqué en mis labios y cuando lo aplico, me pareciera que no traigo nada. No se me hace nada pesado. Muevo mis labios. O por ejemplo, hay veces que sí siento cuando traigo el labial mate y luego luego se siente y todo eso. Pero con este no siento nada. No siento, hasta se siente raro porque siento que no traigo labial. Y por lo tanto, es muy ligera la textura y es muy bonita. Pero no crean que porque es ligerita y muy suave, no pigmenta, sino que tiene una pigmentación muy buena. La verdad, pigmenta súper, súper bien. Mis bonitas, muchas veces relacionamos que un labial cuando es mate es indeleble. Pero no es así. Este no es un labial indeleble. Pero déjenme decirles que a pesar de que no es indeleble, no mancha casi nada. De verdad, y yo siento que es porque cuando tú aplicas el labial, se ve, sí se ve todavía un poquito no tan mate, mate, mate. Se tarda más o menos como unos 10 a 15 minutos en secar completamente en tus labios. Como yo digo, como absorberse en tus labios. Cuando tú pruebas, por ejemplo, miren. Solamente me mancho esta rayita. Una rayita pequeñita de aquí. Y a pesar de que no es indeleble, no mancha mucho. O al menos cuando lo mojas. Pero está padre porque a pesar de que no es indeleble, no mancha mucho. Y no te sientes con esa textura como tan acartonada, se puede decir. Y bueno, algunas se preguntarán, entonces, no es indeleble, es mate pero es una tinta. Y te puedes confundir un poco, pero no se confunden. Ustedes dirán, entonces, es una tinta mate, no es indeleble. ¿Cuál será lo sorprende? Aparte de la textura que es hermosa y de la pigmentación. No sé si han conocido... Bueno, ustedes la mayoría ya conocen que existen en el mercado del maquillaje tintas. Como esta de aquí, que es de Tony Moly. Es una tinta. Y las tintas, cuando la colocas en tus labios, se absorbe y te queda el colorcito como si hubieras comido una paleta de ese color. O como si te hubiera quedado el algodón de azúcar. Se te absorbe el producto. Tú te pintas los labios. Y de una vez les voy a hablar de la duración. Te pintaste ya tus labios. Después pasaron unos 20 minutos. O ya está seco el labial. Y van pasando así las horas. Las horas se te va quitando poco a poco el labial. Pero lo padre es que, por ejemplo, a comparación de los labiales mate. Pero como que queda el colorcito. Así como si te comieras una paleta. Así como queda con la tinta. Con este también. Te va quedando así el color poco a poco. Porque no te quedas completamente sin labial. Entonces tú estás así como que con tu labial ya vas como unas 5 horas. Y ya no tienes en la parte de aquí el color tan fuerte. Pero tienes el tono en clarito. Por lo tanto dura más tiempo. Como hay tonos muy claritos. Hay tonos más oscuros. Y por lo tanto en los tonos más oscuros queda más fuerte el colorcito. En los tonos muy news. Por ejemplo que sería el suspiro y utopía. No queda tan fuerte el color como quedaría con los tonos oscuros. Si queda el colorcito pero no tan fuerte. Como nos quedaría con algunos otros labiales. Este labial así sin comer. Sin comer ni beber nada. Te dura aproximadamente de 4 horas en adelante. Sin comer ni nada la verdad tiene muy buena duración. Por lo mismo que les digo que se absorben los labios. Pero si tú empiezas a comer y todo lo demás. Va durando ya 2 horas, 3 horas. Dependiendo de lo que vayas comiendo. Una recomendación que les puedo hacer con este labial. Y con todos. La mayoría de los. Y yo diría que con todos los labiales. Es que hidrates tus labios muy bien antes de aplicar este labial. Porque normalmente con los cambios de clima. Nuestros labios se resecan. O están muy expuestos. Entonces si tú los cuidas con un bálsamo. Por ejemplo antes de este labial. Te va a quedar mucho más bonito el labial. Por ejemplo aquí nos dicen una de las recomendaciones. Que apliquemos un delineador. Antes de aplicar el labial. Que normalmente así se aplican los labiales mate. Colocas un delineador. Y luego te colocas el labial. Para que no se te salga el color. Y para que se vea más parejito. Y todo lo demás. Pero yo no he. Las veces que he utilizado estos labiales. No me he colocado ningún delineador ni nada. Y no se me ha salido. Entonces. Está súper padre. Porque también a veces no tienes los colores de los labiales. En delineador. Y bueno mis bonitas. Ya para concluir. Antes de ver las tonalidades en mis labios. Está muy padre también para las chicas. Que les gusta maquillarse natural. Ustedes van a decir. ¿Cómo me voy a maquillar natural? Con este tono. Que es como el rumor. Yo también he utilizado estos labiales así de fuertes. Pero nada más. Coloco tantito de esto. Les voy así como haciendo puntitos en mis labios. Poquitito. Y luego con mi dedo lo voy difuminando así en mis labios. Y me queda súper bonito. Y me encanta. Porque no te queda como el pan. Y chicas. El tono Utopía. Es de los tonos nude. Que ahorita están así como mucho en tendencia. El Utopía es de los más vendidos. De verdad. Fui a la Ciudad de México. Ya no había Utopía en ningún lado. Solamente encontré en un lugar. En todos los lugares se estaban acabando las tintas. Y el tono más vendido es el tono Utopía. Gentecita bonita. ¿Qué les parece? Si vamos a ver cómo se ven todas las tonalidades. Y ya no hay. Si vamos a ver cómo se ven todas las tonalidades. Gracias por ver el video. 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 Espero que estén muy bien y muchas bendiciones. Acuérdense también que tengo un Instagram en donde me pueden seguir. Mi Instagram es sandipandy con doble A en Sandy. Síganme y yo las voy a seguir de regreso. ¿Qué les parece si nos vemos en el próximo video? Porque ahí las voy a estar esperando con muchas ganas. Les mando un fuerte abrazo, abrazo, abrazote, abrazote. Buenísimas vibras de aquí hasta donde están. Las quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Adiós.